Dado la gente no puede comprar, la clase media no puede comprar propiedades y las propiedades las están comprando comerciantes, empresarios, herederos o gente de clase media alta, en consecuencia los precios bajaron. Y esto es sorprendente, lo vamos a ver después, 45% en dólares del 2017 a la fecha. Nunca en toda la historia argentina había habido 4 años y medio seguidos de recesión, en continuado, de baja de precios. Nunca había pasado jamás, 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 ¿está bien? Esto es la primera vez que pasa. Todas las grandes recesiones del rubro inmobiliario en Argentina habían sido de un año fulminante, dos años fulminantes y después, listo, se rebotaba. Esta es la primera vez que van 4 años y medio, ahora estamos por llegar a 5, porque yo sigo diciendo 4 y medio, pero cuando llegue abril del 2023, si la cuestión no cambia, esto van a ser 5 años de recesión, 5, nunca visto, insólito por completo. Segundo gráfico, este ya lo mencionamos, pero acá lo vemos de otra forma. Si están otorgando créditos hipotecarios, esta información, todo lo tiene acá la fuente, es una elaboración propia, el gráfico es elaboración propia, pero a partir de datos del Banco Central de la República Argentina. Son datos oficiales estos, ¿eh? Cuando vos ajustás por inflación el número del 2017, te da que había 4.000 millones de dólares en crédito hipotecario en un trimestre, ¿está bien? En el 2017. Después, pin, pin, pin de evaluación, miren lo que es esto fulminante. Acá lo ven claramente, 99% abajo del máximo. No se llega a ver el número, pero son 36 millones de dólares en toda la Argentina otorgado en crédito hipotecario en el tercer trimestre del 2022. 36 millones y había 3.959 millones de dólares. De 4.000 millones de dólares a menos de 40. Es una locura esto. ¿Cómo no va a afectar esto los precios? Entonces, dato de color interesante, yo en el 2018, cuando veía este gráfico así, lo ven acá, ¿no? El gráfico, cómo baja. Y yo iba con este gráfico a recorrer los barrios y la gente me decía, no, los precios de la propiedad no bajan nunca. Espectacular. ¿Cómo no van a bajar si el crédito hipotecario había bajado 80% para entonces? Después bajó 99% y con la pandemia se fue literalmente pegado a la línea del cero. Parece que está en el cero, pero si hiciéramos un zoom de acá para adelante, habría un grafiquito más así, pero casi en cero. Una locura total. Tercer dato de contexto para que ustedes tomen sus propias decisiones, porque no voy a decir si conviene comprar una propiedad en Argentina, porque nunca digo, doy consejo de inversión, lo que sigo es lo que yo hago. Y lo que yo hago es, ya compré, porque veo que como todo está detonado, si tendemos a cierto promedio histórico, que ni siquiera importa, porque otra cosa, si siempre costó 1000 dólares construir un metro, 1000 dólares de hoy, ¿no? Porque también otro problema mental que tenemos todos es pensar que si en el 2002 ponen les haría 600 dólares construir algo, esos 600 dólares son 1000 dólares de hoy, porque hubo 50% de inflación en dólares, ¿está bien? O sea, 900 en realidad. Entonces hay que comparar los números siempre con números de hoy, no un número de hace 30 años con un número de hoy, porque nominalmente, no tiene sentido la comparación nominal, tiene que comparar cosas reales, sacándole la inflación que hubo en el medio, en moneda dura, no inflación en pesos, que es incalculable y es un descontrol. Bueno, ¿cuánto cuesta construir? Tercer dato para tomar decisiones. 2017, 2016 y bla, 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 salía más o menos 1000, 1100 dólares el metro de hoy. Esto de vuelta, ¿de dónde sale esta data? Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Construcción. ¿Por qué esa elaboración propia? Porque lo único que hacemos es ajustar los números por inflación, porque todas las entes en Argentina piensan que el dólar es comparable, un dólar de hoy con un dólar de hace 10 años, lo cual es una aberración total, hay que ajustar los dólares para que sean comparables, ¿está bien? Entonces 1100 dólares más o menos hará 500, entonces el costo de construcción bajó más o menos 50%. Esto también se veía la tendencia en el 2018-2019, no había que ser Nostradamus para ver que si el costo de construcción baja, en el largo plazo el precio de las propiedades debiera bajar. ¿Por qué? No es instantáneo, pero pasa porque si el costo de construcción baja a la mitad, vos vas a tener nuevos desarrolladores construyendo nuevos productos, que esos productos van a salir mucho más baratos al mercado porque van a pretender ganar un margen más o menos parecido que antes, pero con un costo de construcción más bajo. Y esos precios nuevos más bajos van a ser una presión zarpada sobre el producto que ya existe, ¿está bien? Cuarto, quinto dato, este es interesante y le vamos a hacer una captura para poder dibujarlo juntos, que es cuánto vale un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué análisis hacemos acá nosotros? Tasamos todos los trimestres un departamento exactamente igual en Almagro, de 50 metros sin balcón, como este informe lo hacemos hace varios años, ante la pandemia tenía sentido agarrar un departamento de 50 metros sin balcón, pero con la pandemia el departamento de 50 metros sin balcón en Almagro fue más castigado que el departamento de 50 metros con un 4 metrito de balcón, porque los balcones post pandemia se han valorado mucho más de lo que venían siendo valorados históricamente en Buenos Aires. Pero bueno, eso no lo pudimos ver y ahora ya no podemos cambiar el criterio de tasación que venimos utilizando desde antes. Esto es una cosa de loco lo que voy a contar ahora. En dólares, en dólares, en el primer trimestre del 2017, tocamos el techo de precios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 3 ambiente de tan solo 50 metros llegó a valer 147 mil dólares. ¿147? 147 del 2022. No me dan indignar de vuelta. Cuando vos ves cuánto estaba ese departamento, probablemente estaría 130, algo así, que 130 del 2017 deben ser 140 y algo de ahora, ¿está bien? Pero de ese 147, que es un valor de hoy, que se puede comparar con hoy, te vas acá a este número, a este número actual de 77,657, que cuando vos lo haces en dólares es 48% abajo del máximo. 48% abajo, redondeando la mitad. Un 3 ambiente sin balcón en Almagro perdió la mitad de valor. Entonces, no tiene sentido tratar de timear al mercado y decir, che, voy a comprar acá en este punto porque creo que va a ser el piso de precios, o voy a vender acá porque va a ser el techo de precios, lo que fuese. No tiene sentido tratar de timear al mercado. Pero sí tiene sentido ver cuando algo está barato y cuando algo está caro. ¿Está bien? ¿Cómo yo analizo cuando algo está barato o algo está caro? Bueno, en empresas me gusta ver el price over earnings. En empresas me gusta ver el price over free cash flow. En empresas me gusta ver el price over forward earnings. En empresas me gusta ver cuánto vale la empresa según el balance versus cuánto vale el market cap en el mercado de la empresa. Y en propiedades me gusta ver cuánto es el alquiler en periodos largos de tiempo de ese departamento. No hoy, porque obviamente hoy los alquileres son bajos en dólares porque el RIPTE es bajo. Si vos tenés un RIPTE de 500 dólares, vas a tener a un departamento promedio alquilándose al 30% de esos 500 dólares, es decir, a 150 dólares. ¿Está bien? Pero cuando ese RIPTE pase de 500 dólares a 1.500 dólares, esos 150 dólares van a pasar a 450 dólares de alquiler. Entonces vos no tendrías ni que tomar los 450 ni los 150. Debieras tomar algún número en el medio que sea representativo de tu departamento promedio de capital federal. Y con ese número sacar el equivalente de un price over earnings de una empresa para una propiedad, que sería como la renta que en general se denomina, pero la renta en general los medios la calculan mal. ¿Por qué es lo que calculan los medios? Primero toman como precio valores de lista, un delirio total. Y segundo, lo que hacen, porque otra cosa, nosotros acá ponemos valor de lista en este gráfico de Almagro, pero es el valor de lista de acuerdo a una tasación nuestra. O sea, es un valor de lista de un precio de mercado verdadero que se vendería posta y no un promedio de valores de lista de lo publicado, que es muy diferente. Acá nosotros estamos haciendo una tasación y en base a esa tasación nos da un número y ese número lo utilizamos para esto. ¿Está bien? Cuando vos bajás un precio de acá a 50% abajo acá, esto puede seguir su tendencia bajista sin lugar a dudas si no se recupera el RIPTE, pero a la primera recuperación así tambaleante del RIPTE para arriba, instantáneamente este precio va a subir antes inclusive de que vuelva firmemente el crédito hipotecario. Segundo dato, si querés. Contra el RIPTE, que nosotros lo medimos en esta línea violeta que va acá, del 2017 hasta el 2020 no paraba de subir, la línea violeta no paraba de subir, el precio en cantidad de salarios. Pero sin embargo de la pandemia a la actualidad, ese número en salarios ya está bajando. Y pasamos a 130 salarios que equivale a este departamento de 30 metros en Almagro. ¿Está bien? Algo más o menos razonable, no llega a ser razonable, pero más o menos razonable en relación al delirio mítico de casi 200 salarios que llegó a ser el cuarto trimestre del 2020. Entonces, cuando yo comparo el departamento este de 50 metros, de 70 y pico de dólares, que se cierra en 75 o algo así, y esto de 75 lucas, le calculo cuánto se alquilaría en periodos largos de tiempo, me da una renta no despreciable. Y si a esa renta no despreciable de alquileres le sumo el potencial de revalorización, si en algún momento de la historia, no en un año, no en dos años, sino en algún momento de la historia, este precio vuelve a promedios históricos de Buenos Aires, y dato de color interesante que el otro día compartía, acá adentro de la oficina, dejo de compartir esto que está escrito para que sea un poquito más prolijo. Perdón, se me fue acá lo del OBS. Dice, nosotros compartíamos acá el dato de un ejemplo de una propiedad que se compró en el 2007 y se comparaba con cuánto valdría hoy esa propiedad. Nominalmente esa propiedad de la cual estábamos hablando en la oficina el lunes, vale menos que en el 2007. Pero la situación es aún más grave. ¿Por qué es más grave? Porque esos números nominales hay que sacarles la inflación, lo que ya dijimos acá. Y cuando ibas a eso, te daba que estabas entre 35 y 40%, dependiendo del departamento, por abajo del 2007, en precios de cierres reales versus precios de cierres reales ajustados por inflación en dólares, ¿está bien? Y por eso acá hay un montón de errores conceptuales. Los medios, por ejemplo, dicen, che, estamos a valores de hace 10 años. Gravísimo error. Piensan que estamos hace 10 años porque toman promedio de valores de lista, pero nunca jamás en toda la historia argentina, al igual que nunca jamás había habido 5 años seguido de recesión inmobiliaria, nunca jamás se había acumulado la oferta como se acumuló ahora. Ahora vos tenés 140, más o menos ahora está bajando. Por suerte la oferta, ese es uno de los indicadores que me daría un indicio de, che, guarda, esto puede ser que rebote. Está bajando la oferta de propiedades en venta. Llegamos a 160 y pico de mil propiedades en venta, hoy estamos en 140 mil propiedades en venta. 140 mil propiedades en venta con 3 mil ventas por mes, más o menos. Entonces, si yo hago un promedio de valores de lista de los 140 mil, y tengo solamente 3 mil ventas por mes, que más o menos es el 2% que se va a vender en un mes, estoy tomando el 98% de basura que está publicada en los portales inmobiliarios para hacer un promedio, una ridiculez total. Por otro lado, el porcentaje de negociación promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó del 5%, que era en el 2016, 2017 y 2018, a más o menos el 10%, que es el promedio actual de negociación. Pero, ¿sobre qué propiedades piensan que se negocia el 10% en promedio? Sobre las más baratas, sobre ese 2% que se vende, no sobre el 98% de basura que está publicado. Entonces, en primer término, no podés agarrar promedio de valores de lista para sacar ningún tipo de conclusión. Las únicas conclusiones que podés sacar son sobre precios de cierre verdadero, sobre ese 2% de propiedades que sí se venden. ¿Está bien? Entonces, cuando yo agarro esos precios del 2% que sí se vende, le resto su promedio de negociación del 10%, que históricamente era el 5%, y llevo a un precio de cierre verdadero del mercado, y lo comparo con el pasado distante de Argentina, llevo a que solamente en dos momentos hubo precios más baratos de las propiedades en Argentina. En el 2002-2003, escuche, 2002-2003, estamos en precio de cierre equivalentes ahora al 2004. 2004. Y hay alguna que otra indicación, por ejemplo, si el dólar ahora se va a 400, está a 380, no sé cuánto se raya un delirio total. Si sigue subiendo el dólar y el sueldo de la clase media no ajusta con lo que sube el dólar, el RIP te vuelve a bajar. Y otra vez tenés el RIP en 490 dólares. Y otra vez estás como retrasado en eso de es imposible dar un crédito hipotecario, el crédito hipotecario va a seguir en cero, entonces ahí tenés varias razones que se van sumando a la tendencia bajista de precios debería continuar. Por otro lado, tenés datos sorprendentemente optimistas, como por ejemplo, las acciones en Argentina ya están rebotando fuertísimamente, y en general lo que pasa en Argentina es que el accionar, y esto, el futuro siempre es impredecible, no se sabe, por eso tengo una bola de cristal acá atrás, para burlarme cuando alguien me pregunta qué va a pasar en el futuro, el futuro siempre es impredecible, no se sabe lo que va a pasar, pero sin embargo, en general el comportamiento de las acciones tiende a anticipar el comportamiento de las propiedades. Cuando vos ves que la bolsa argentina baja 50% en un día, esto pasó el día posterior a las PASO en que ganó Fernández, bueno, bajó 50% en un día, ¿qué pasaba ahí? Yo decía, che, guarda, porque si este 50% se mantiene, y no es una baja fulminante que después la bolsa rebota rápidamente, si se mantiene ese 50%, guarda porque esto sería uno de los indicios, junto con el RIPTE se hizo mierda, junto con que el crédito hipotecario se hizo mierda, junto con que la oferta se empezaba a acumular, junto con la cantidad transada, es decir, las ventas empezaban a bajar, bueno, todas esas cosas indicaban que los precios debieran bajar. Y guarda porque si la bolsa bajó 50%, quizás las propiedades no bajan 50% porque siempre es un proceso más lento, pero va a tender a 50% abajo. ¿Por qué? Porque los activos más o menos se evalúan parecido. ¿Está bien? Y ahí hay algo interesante. En Estados Unidos, donde sí hay información, a diferencia de la Argentina, donde no hay información, en los países latinoamericanos en general no hay información, y en Estados Unidos la renta de las propiedades y de las acciones tiende en periodos largos de tiempo a ser igual. Entonces cuando vos ves un periodo de 10 años en que las acciones rindieron más que las propiedades, te conviene comprar propiedades, pareciera ser. No es un consejo de inversión. Y cuando las propiedades rindieron mejor que las acciones, te convendría comprar acciones, pareciera ser. ¿Por qué? Porque en periodos largos de tiempo los dos rinden parecido. Entonces si en un periodo corto de tiempo, de 5 años, de 8 años, de 7 años, uno rinde considerablemente mejor que el otro, si en periodo largo de tiempo rinde lo mismo, pareciera ser que hay que apostar en contra de uno y a favor de otro. Yo nunca he impuesto en contra de nada, así que apostaría a favor de lo que está rezagado. Y también tendría sentido con esto de la escuela de inversión de valor, de comprar cosas baratas en vez de comprar cosas de modo, cosas caras. En general la gilada lo que hace es ver los últimos 5 años y dice, che, en 5 años rindieron mejor las propiedades y en vez de comprar acciones, compran propiedades porque rindieron mejor en los últimos 5 años. Y no entienden el concepto de regresión a la media que es un concepto pedorro pero que funciona y tiene mucho sentido en esto del rendimiento de acciones versus propiedades.